Bueno, mi cuarto video, gracias señor, le voy a tocar Estrellita, un poco de Piratas del Caribe, otro poco de Pantera Rosa, y dos canciones o sonidos, o como quieran llamarle de Star Wars, vean, es Pantera Rosa, Estrellita. Voy con los Piratas del Caribe. ¿Vamos a jugar? Voy con Star Wars. La siguiente de Star Wars. Y se me olvidó decirles que también sé el himno de Star Wars. Me da la alegría. Y se me olvidó decirles que también sé el himno de Star Wars. Y en mi video anterior está el Titanic. Y eso fue todo, muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse en los links de abajo. Y eso fue todo. Muchas gracias. 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 Gracias.